El show de la mejor Descubre el mensaje que Los Ángeles tienen para ti El oráculo de Los Ángeles Y ya escuchó usted, están los números abiertos en este momento para que usted mande su mensaje con la pregunta con su fecha de nacimiento, con su nombre y bien importante, hay que ser muy concretos en lo que queremos saber, en lo que queremos preguntar para que nuestra respuesta tenga mayor sentido y los números se los repetimos otra vez 55-52-63-0977, el teléfono en cabina WhatsApp 55-80-032-977 para que consulten lo que quieran a través de nosotros Así es, de verdad que súper importante y siempre estamos sorprendidos en esta sección porque la información que llega es de verdad tan acertada que dices así como que sí están Los Ángeles aquí Nos sorprende Sí, nos están escuchando Los Ángeles y también nos queda, de repente hay pedraditas que nos mandan Los Ángeles a nosotros también aquí en la cabina ¿No crean que no? Son experiencias que rebotan hacia uno o sea, lo que a la gente, lógico, le sucede el día al día claro que nos rebota, claro que somos humanos claro que tenemos familia claro que tenemos detalles, problemas y si no es para uno, es para algún amigo o algún familiar que tenemos también, ¿no? Así es, entonces bien importante que todos ustedes el día de hoy tengan la pregunta concreta para que esta respuesta nos llegue y como dice el topo, nos rebote a todos Así que dime Juanito, ya tenemos mensaje vamos con el primero, por favor Hola, muy buenos días, soy Juan Arturo nací el 6 de noviembre de 1976 y quisiera saber si los problemas económicos que tengo voy a poder salir adelante gracias, 97.7 es la mejor Tu Ángel de la Guarda Juan Arturo se hace presente el día de hoy en este oráculo te dice que hagas lo siguiente que prendas una vela y que hagas una petición eso que estás tú preguntando más bien hay que pedirlo me va a ir bien hay que pedirlo y hay que voltear la pregunta y decir quiero que me vaya bien necesito que me vaya bien y prender una veladora y haz tu petición hazla Juan Arturo a tu Ángel de la Guarda prendes la vela pides y listo Es importante que cuando tú hagas todo esto lo hagas con fe no lo hagas nada más para ver si pasa sino hazlo con la certeza de que va a suceder compadre tu número de la suerte es el 25 Gracias, gracias Juan Arturo esperemos que esta respuesta te sirva mucho en tu día a día vamos con la siguiente Hola, buenos días mi nombre es Mario Gómez Jaime y quisiera saber qué me deparó en estos días mi fecha de nacimiento 9 de septiembre del 54 buenos días escucho de la mejor el 97.7 Gracias Mario muchas gracias Mario hace una pregunta muy abierta Mario dice que quiere saber cómo le va a ir en estos días desconocemos si es una cuestión de salud si es una cuestión económica si es una cuestión amorosa Mario vamos a tratar de que tu mensaje verdad nos caiga y que sepamos que pues bueno siempre todos los mensajes que tienen los ángeles son positivos entonces él te dice agradece Mario pues así activas el flujo de la abundancia si tú agradeces y no te quejas activas el flujo de la abundancia muchas veces hay que agradecer las cosas como si ya las tuviéramos para que la energía fluya en ese sentido esto te lo dicen los ángeles de la abundancia agradece Mario Gómez y así activas el flujo de la abundancia es muy importante manifestar todo aquello que deseas Mario vale tu número de la suerte es el 18 18 para Mario Gómez y vamos a escuchar tenemos una llamada aquí en vivo vamos a escuchar esta llamada muy buenos días ¿quién habla? buenos días Ángel Ángel mira los ángeles ya están presentes ahora si ya nos llamó Ángel ¿cómo estás? muy bien muchas gracias saludando aquí Ángel ¿cuál es la pregunta que tienes el día de hoy? pues cómo va a ir con un problema que tuve con mi pareja problemas amorosos ¿se pueden resolver los problemas amorosos o no? ¿estás indeciso? ¿cuál es la pregunta? pues yo digo que sí pero quiero saber qué dicen los ángeles Ángel ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 2 de agosto de 1989 ok vamos a preguntarle a los ángeles primero que nada feliz cumpleaños Ángel muchas gracias ¿es su cumpleaños? 2 de agosto ah ángel felicidades y también a todo el equipo de la mejor porque cumplimos ya tres meses oye si es cierto estamos en tres meses el día de hoy ok felicidades dice el arcángel Raquel Ángel que sí y diez veces sí que sí se va a resolver ese problema y diez veces sí así concretito así facilito nada más cuatro palabras sí y diez veces sí y te lo dice el arcángel Raquel entonces pues bueno bien lo tenías tú ya lo tenías pensado que tú decías que sí que sí se puede resolver pero pues no sé esto de quién depende depende de ti depende de ella de quién depende pues más que nada de ella pero yo estoy dispuesto bien eso es bueno y pues bueno el arcángel Raquel se hizo presente para ti lo platicábamos no sé si ayer o la semana pasada que es un arcángel que no es tan común que salga que de repente hay más mensajes del arcángel Gabriel del arcángel Miguel pero Raquel Raquel está contigo y el arcángel Raquel es el que te disminuye los conflictos y que te fomenta la armonía familiar así que yo creo que por algo el día de hoy el arcángel está saliendo Ángel de verdad que gracias por comunicarte te vamos a dar tu número de la suerte en este momento y cuando se resuelve el problema nos avisas ¿ok? compadre tu número de la suerte es el 21 ¿ok? ok muchas gracias Ángel un abrazo ese ángel se escucha se escucha positivo Ángel se escucha contento se escucha que a pesar de las adversidades se mantiene fuerte y positivo él lo dijo él cree que sí pero de repente el escucharlo de otra persona pues te hace todavía más fuerte vamos a escuchar más mensajes que están llegando aquí al show de la mejor buenos días de mejor buenos días Cintia buenos días Topo buenos días Nino Malo buenos días me llamo Sandra Hernández Cacildo nací el 7 de junio de 1974 y quisiera saber cómo me va a ir ya que yo trabajo y no me rinde mi dinero y he estado pasando una racha muy mal muchas gracias tengan un bonito día gracias gracias Sandra gracias Sandra por reportarte con nosotros aquí te dice el ángel de la guarda que se hace presente el día de hoy ¿ya se lo pediste a los ángeles? ¿ya te encomendaste a los ángeles? ¿ya hiciste tu petición? hoy hablas y preguntas pero a veces hay que no preguntar sino pedir ¿no? y ahorita te está diciendo que si ya se lo pediste a los ángeles entonces por lo tanto Sandra hoy es un buen día para que prendas una veladora y hagas tu petición y lo hagas a tu ángel de la guarda hay que recordar que el ángel de la guarda es el primer ángel que conocemos es el ángel que casi todos los papás y abuelos nos inculcan entonces ahí lo tienes está en tu espalda te está apoyando hoy hazle la petición necesito estar bien conforme al dinero necesito que mi dinero que tenga me rinda muchas veces uno cree que es cantidad de dinero y a veces no es la calidad del dinero tenerlo y que ese dinero sea mucho a poco te rinda para las cosas básicas la comida el vestido el sustento la salud entonces de verdad que te deseamos lo mejor Sandra pídeselo el día de hoy a los ángeles Sandra tu número de la suerte es el 13 el 13 es el número de la suerte para Sandra y tenemos una llamada aquí en el show de la mejor muy buenos días ¿quién habla? buenos días oye Zaira cuéntanos ¿cuál es tu duda? ¿qué te aqueja el día de hoy? quisiera saber cómo va a ir en mi trabajo tuve un descenso ok ¿hace cuánto? a ver si en algún momento voy a volver a subir de puesto o algo así ¿cuál es tu nombre? digo Zaira completo Zaira Diego Zaira Diego y tu fecha de nacimiento Zaira 16 de marzo 16 de marzo del del 93 93 ok Zaira vamos a está bien chava así es Zaira vamos a activar el oráculo de los ángeles que tenemos aquí en el show de la mejor y vamos a hacer esta petición por Zaira Diego tuvo un descenso en su trabajo quiere volver obviamente a ese puesto que tenía antes o hasta más arriba ¿por qué no decirlo así? sí ok fíjate te habla el arcángel Rafael y dice que no te preocupes por eso que tú tienes que cuidar de ti porque solo te tienes a ti entonces a lo mejor ahorita estás gastando mucha energía en eso en quiero volver a estar donde estaba y por qué me bajaron eso nos activa inseguridades y cuando hay veces que no son cosas nuestras que no es que tú seas mejor o peor o buena o mala sino simplemente la circunstancia se dio así y el arcángel Rafael que es el arcángel de la salud te dice que cuides de ti y solamente te tienes a ti que pongas atención en ti Zaira ¿cómo estás de salud? pues bien ¿estás bien? ¿estás bien? ¿te has sentido bien? ¿estás bien? ¿o estás teniendo ciertos problemas que a lo mejor te puede estar acarreando esta incertidumbre? ¿no? y bueno así empecé a tener presiones altas ¿ves? porque te estás presionando precisamente por volver a alcanzar eso el tiempo Dios y los ángeles te lo va a acomodar tú ahorita te tienes que cuidar de ti tu salud que tú estés bien porque si tienes salud vas a poder regresar al puesto que tú quieres pero si no la tienes Zaira ¿de qué no sirve? que el día de mañana te digan ya tienes otra vez tu puesto pero está uno bien amolado de salud entonces bueno te lo dice el arcángel Rafael cuida de ti solamente te tienes a ti ahorita no te preocupes por eso mira si esa sí va a llegar Zaira entonces pues espero que que te demos un poco de esperanza y creo que está muy claro el mensaje hay que cuidar la salud sí ok te vamos a ver tu número de la suerte Zaira tu número de la suerte es 19 corazón 19 para Zaira y pues sí hay que cuidar de nosotros solamente nos tenemos a nosotros y con salud todo lo demás puede esperar descubre el mensaje que los ángeles tienen para ti el oráculo de los ángeles